Local Battle 2013, el segundo round Emprendedores por la Nación, Fuerza Sinaloense Y Color Juvenil, presente en el segundo round Y Color Juvenil, presente en el segundo round Y Color Juvenil Y Color Juvenil Y Color Juvenil Este chico no necesita presentación Él brilla, es el chico dorado Y Color Juvenil El chico de los 6, 5, 2 5, 4, 3, 2, 1 Y Color Juvenil 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 5, 4, 3, 2, 1 Y Color Juvenil